Miren eso, mi gente. Ustedes saben que tiene muchas palomas, ¿verdad? Pues yo reducí el palomar. Ahora tengo, Javier, a ver si la puedo contar. Cuatro, Javier, tres, Javier, ¿cómo es? Javier, tres, no se dejan. Déjame ver si la puedo contar. Cinco, ocho, doce. Tengo doce palomas. Tengo una, dos, tres, cuatro. Tengo ocho echadas. Tengo tres que están vagas porque el pichón no cuenta todavía. Y voy a ir reduciendo el palomar. Claro que lo voy a ir reduciendo. ¿Por qué lo voy a ir reduciendo? Porque solo voy a dejar palomas de raza. Como son esas cuello de león. Voy a dejar también la pareja de la cuello de león. Tal vez me quede con dos parejas de palomas nomás. Tengo que analizar. Miren qué hermosura. Para que todos se deleiten ustedes mismos. Este video no le voy a poner nombre. No le voy a poner nada. Lo voy a subir así para el deleite de todos ustedes. Yo quiero ver cuando saque esa. O sea, la cuello de león que está echada ahí. Tengo deseo de ver esa paloma sacada. Tengo una cuanta echada. Pero tengo deseo de ver esa paloma echada. Sacada. La quiero ver sacada ya para criar esos pichones. Ustedes ven la mamita y ese pichón. Ya él come solo, pero aún así le sigue gritando al papá. Dame comida, dame comida. Y él come solo y bebe solo también. Voy a tener que chequear a ver si hay paloma sacada. Pero no será hoy. Será más tarde. Dejen sus comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.